No, todavía estamos en la mesa paritaria y tenemos que sostener ese ámbito para hablar de porcentajes. Yo tengo que sí o sí acatar al ámbito que está destinado para eso. Pero bueno, en principio nosotros estamos analizando la propuesta que hicieron, vamos a hacer una devolución sobre esa propuesta el lunes 13 y por supuesto que vamos a seguir trabajando para que el municipio tenga las finanzas, no solo equilibradas, sino también pueda cumplir con las obligaciones que están pactadas y también trabajar un proyecto acá a dos o tres años para que Moreno pueda estar a la altura de municipios de la zona, que es lo que nunca tendría que haber pasado, que es que Moreno hoy está en total desventaja con otros municipios. Por eso hay que tener cuidado también, cuando vayamos a las urnas, de que no vuelva el Rey de la Noche, que no vuelva los que fracasaron anteriormente, que justamente van a querer nuevamente con un gobierno nacional y provincial de su lado fracasar con las finanzas municipales. Tenemos que en esta vez aprovechar la oportunidad. Cristina va a ser presidenta, tenemos que aprovechar la oportunidad. Con una administración ordenada y que encima está comprometida también con los vecinos de Moreno. Justamente en ese sentido, digamos. En el caso de que no se reelija la actual intendente, no se reelija este modelo, ¿correría peligro, digamos, lo que sería esta planificación a tres años que están haciendo ustedes? Mirá, los lanzamientos que vimos nosotros de candidatos están acompañados de quienes fracasaron en la gestión anterior. Digamos, el equipo de West está vigente. Es el equipo que acompaña a Patricia y a otros candidatos más. Entonces, por supuesto que corre riesgo. Corre riesgo la finanza de la economía municipal y corre riesgo la calidad de gestión. Moreno hoy tiene un déficit estructural que se acumuló en los últimos diez años. Entonces, por supuesto que corre riesgo, porque es volver a eso. Volver a la oscuridad, volver a la falta de infraestructura, volver a la falta de acuerdos nacionales y provinciales para que Moreno tenga mayor financiamiento. Es volver a todo eso. Por eso, esta oportunidad que ahora viene con un gobierno que sabe gestionar, como es el de Walter, es no hay que perderla. Y justamente en ese sentido, en el caso de que justamente no haya una reelección, ¿se podría acompañar, digamos, desde esta gestión para hacer un traspaso ordenado y acompañar una gestión que no sea la actual? No vamos a perder. Y justamente lo que hay que plantear es eso. Después de las PASO, ¿qué pasa el día después? Es que hay que acompañar a la lista ganadora. No, entonces, cuando ganemos las elecciones, las PASO, en esta oportunidad hay que acompañar. No hay que hacer como hicieron en el 2017 o en el 2015, que justamente aliados a West bancaron listas que no tenían nada que ver con el peronismo. Y eso no tiene que volver a pasar. Por eso, acá en política es muy claro, una vez que hay un triunfo en una instancia electoral, el resto de los candidatos que se creen del mismo espacio, unidad ciudadana o del peronismo, tienen que ser parte de la misma campaña política. Es decir, más vigente que nunca el que gana, conduce y que pierda compañía. Exactamente. Y algunos tiran de machista esa frase, no tiene nada de machista, porque puede ganar una mujer, puede ganar un hombre, puede ganar quien sea, y tiene que acompañarse igual. Pero bueno, nosotros estamos confiados en que vamos a ganar y que por el bienestar de Moreno, y para que Moreno siga creciendo, ¿cuál tarjeta tiene ese intendente?